Jessica Sirio, uno de los símbolos sexuales de los argentinos. La voy a buscar a un barrio cerrado donde está haciendo una sesión de fotos en ropa interior y la voy a llevar a otro barrio cerrado pero un poco más peligroso. La Villa Lacaba. Una nota de alto riesgo y muy, muy caliente. Dentro mío, en un lugar muy exclusivo, hay una producción de fotos en este momento con Jessica Sirio, una de las mujeres más deseadas por los argentinos. ¿Por qué íbamos ahí? Queremos hacer una suerte de intercambio. Quiero decir, le voy a presentar a un amigo nuestro, el Junior Matías. Hola Matías. ¿Cómo andas Matías? ¿Bien? Bien, acá está vos. Bien, Matías, hoy estaba buscando laburo. Sí, justamente hoy estaba laburo. Estaba buscando laburo y no había nada. No, no entré nada. ¿Entraste a una de esas un country cerrado? No, vivo en un country. ¿Viviste un country cuál? La Cava. Es un country la Cava. La verdad, la Cava es un country rodeado por gendarmería, uno de los barrios más difíciles, pero está bien. Este es un country diferente. Entonces, lo encontramos por el camino a Matías. Y Matías me dijo, hey, hacerme la fácil, tirame una onda. Realmente dijimos, para, vamos a cambiarle el día. Yo te digo, se está Jessica Sirio haciendo una campaña de ropa interior. ¿Qué pensás? A ver las chicas que les gustan menear la colales. ¿Qué piensas? Cosa. Te cambia el día, si te llevamos ahí un rato, 10 minutos. ¿Te da ánimo para seguir buscando laburo o para...? ¿O para tirarte a la mierda? Claro, sí, no, 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 eso no. Vamos a tratar de hacer algo, digamos, ya que él va a conocer el laburo de Jessica, como siempre este laburo, un poco de integración, vamos a tratar de llevarla a Jessica a conocer a tus amigos, a tu familia, a la Cava. No sé si se va a animar. ¿Vos qué decís? Va brutal. ¿Cómo la ves a Sirio en la Cava? Una pinturita. Señoras, acá dentro, acá, hay una producción muy caliente, que ustedes deben estar viendo algo. Y esto de verdad, yo no me lo perdería. Vamos a ver qué pasa. Tienes que tener guita para ir acá, ¿ah? Tienes que tener guita para ir acá, ¿ah? Tienes que tener guita para ir acá, ¿no? Tengo buen chile, ¿eh? Tengo buen chile, te digo. ¿Sí? Bien, bien, bien. Y la verdad que nunca habías entrado acá, ¿no? No, 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 ni eso que iba al lado. Tomó a ser la cava. Que tranquilidad, que paz que hay. Y acá está más tranquilo, ¿no? ¿Le has atacado el muro? Quilombo, mucha música. El que vive en La Cava, ¿qué piensa de esto? Que está aislado, pero... Esto es el sueño. Es la casa poniendo un sueño. Vení, Matías. Buenas. Hola. ¿Qué tal, Matías? Hola, Matías. ¿Cómo estás? Andy, Ana, la asistente de Jessica. Ah, ¿la asistente de Jessica? Sí. Ah, ¿tienes asistente de Jessica? ¿Y yo por qué no tengo asistente de Jessica? Pronto, pronto, pronto. ¿Pero cómo es? ¿Estás todo el día con ella? Todo el día. Bueno, ¿por qué no le dejamos un currículum si ella renuncia? Buen laburo para vos, ¿eh? No, solo para mujeres. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando...? Bueno, Jessica está haciendo el catálogo para Cocot, que es ropa interior. Y va a estar en Bombache y Corteño. ¿A vos eso te molesta? ¿Te incomoda? No, no, no. No, no, no. Pero este es tu gran momento, porque estamos a punto de subir. Llamamos al ascensor. ¿Qué es el ascensor en la casa? ¿Qué es esto? El ascensor. Arriba está Jessica cambiando 6. Ya subimos y ya está... Solo puede subir él. ¿Cómo? Claro, solo sube él. Él es el elegido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero perdón, perdón. Yo soy vosotros. Gracias, Ani, por todo. Che, ¿no qué? Pero pará, no me duerma, flaco. Pará, posta, no puedo oír. No, Ani, sorry. Pará, ¿cómo posta? No, Ani, sí. Pará, vení. ¡Pita de puta! Vení. Rotón, me va a ser un sí. Vení. Vení, trota. Joder, por qué, se la fueron. Recuerda que Jessica quiere que le alcances a alguno de los dos. Che, ¿cuál preferís? El rojo. Mati, me danza el rojo. Gracias. ¿No querés de compadre? No. Bien, bien, bien. ¿A subir igual la producción de fotos? ¿Cómo la vamos a quedar? ¿A subir? No, no. ¿A cosa? No, flaco. No, no, no. Pero, escúchame, tengo que mandé un feedback. Fue claro, ¿eh? No puedo creerlo, hermano. No, no, no. Dios, no, sí. ¿Qué pasa? ¿Te gusta mi amiga? Que le estás mirando la cola, mirando la cola. Déjala un poco. Pobre chica, la vas a bojear. Chao, gente. Chao. Bueno, ya está. Bueno, basta. Vamos a subir, o sea, fue. Ya les presenté a mi amiga. Estaba dale que la miraba, que la miraba, que la miraba, le presenté a mi amiga. Mirá, le brise a los ojos. Sin palabras, sin palabras. ¿Ya terminó la producción de fotos? Ya terminamos de trabajar. Ay, ya está. Está muy bueno, es muy bueno. Me encararon. Ya te lo terminé de necesitar. ¡Bien! ¿Tuvo primera fila? Tuvo primera fila. Son dos realidades distintas, en dos countries distintos. Bueno, no son dos countries en realidad, ¿no? En este country estaba la producción de fotos con Jessy Casirio, que es como uno de los lugares más cotizados de los argentinos, tú viste. Y por otro lado, Matías, que tiene su realidad, que vive acá en una suerte de country cerrado, que es la Cava. Voy a ir a conocer. Pero ¿sabés a dónde vamos, no? A la Cava. No, pero bueno. Ah, bueno, está bien. Bien esperando, Jessica. ¿Tiene seguridad la Cava? Sí, sí. ¿Tiene seguridad? Escúchame, no, no, no. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Amigo. ¿Cómo estás, capo? ¿Qué belleza que sos? No te puedo creer, que seas así. Pará, ¿a mí me hablás, flaco? Sí, yo ser vos. ¿Qué le dirías ahora que la tenés acá? No, qué sé yo, sabía que me quedé sin parar. Ahora cuando me vea mi señora, me va a matar la tele. No, no pasa nada. No pensé que era tan linda. No, no. No, muchas gracias. La verdad me quedé impresionado. Escúchame, estás embobado, flaco. Sí, no, no. Ahora cuando me vea mi señora me va a matar. Escúchame, pará, por serio, vení, vení, vení. ¿Qué harías con Jessica si pudieras hacer? No sé qué harías, sino que tener una mujer así, tan linda. Me mata el flaco. Nunca había un flaco tan, tan, realmente tan, tan conmovido. ¿La querés ver parada? Sí. La veré. Bueno, Jessica, el flaco. Todo bien. Colo, mirá, estoy con Jessica, sirio, Colo. Lo que estamos haciendo es un intercambio. Es decir, un amigo nuestro de la Cava lo trajimos acá al country y acá a Tres Cuadras que estaba haciendo una sesión de fotos de ropa interior infartante que estaba con unas cosas así muy chiquitas. El cortino, alguna sin cortino, era mínima, con una lencería erótica tremenda, color violeta y color rojo. No te digas más nada, por favor. ¿La tanga más chica qué color era? Violeta. No. No te digas más nada. La que tratemos de llevarlo. La que tratemos de llevarlo. No sabés lo que era la negra. No, no, no. Bueno, Jessica, estamos llegando a la Cava. Primera vez, ¿no? En la Cava. Primera vez, sí. Control, Gendarmería Nacional. Buenas. ¿Cómo andas, amigo? Buenas, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Soria? ¿Todo bien? Cabo Soria. Jessica. Cabo Soria. ¿La habías visto a Jessica alguna vez? No. Bien. Me pone nervioso igual que la mire y el tema de la escopeta, ¿no? Claro, la Itaca, además, va levantando la Itaca. Cuando te ve que la ve, va levantando. A Jessica, ¿cómo la ves? Armada también. Armada, ahí va. Ahí va. Escuchame. Lo que te quería contar también es que venimos de una sesión de ropa interior, donde se probó distinta ropa interior, pero una violeta, una roja, una negra. ¿Cuál te imaginás que le puede llegar a quedar mejor, Gendarmería? La roja. Bien, muchas gracias, Gendarmería, por la seriedad que le pusiste a esta nota. ¿Súben o la Itaca? Estuvimos en el otro barrio cerrado y esto es como la entrada de... Este es como el country de Matías. Estamos entrando en el medio, ¿no es cierto? Estamos en el medio de la cava con Jessica y Matías. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, estamos llegando. Hola. ¿Cómo andan, loco? ¿Cómo andan, loco? Ahí están. Vamos a conocer en argentino por su nombre, dos realidades distintas de un country que está acá a cinco minutos y lo que Matías llama el country de ustedes. Está rodeado también por Gendarmería. Pero la gente, por ejemplo, la gente tiene miedo para ustedes, la gente de los country, la gente que vive alrededor, tiene miedo a entrar acá. Lo que pasa es que la cava es grande. Acá en distintas zonas hay muchas villas. Y se cometen en unos par de delitos por la distinta. Y siempre tiene la única, la más grande, la cava. Todo va para la cava. Y no es así. Antes estuvimos recorriendo el otro country donde Jessica estaba haciendo una producción de ropa interior. ¿No es cierto? ¿Ropa interior blanca? ¿La era la que le dediqué? La que le dediqué de poesía, de pensamiento, de fantasía. Ahí está. Muy bien, pero pará. Contame un poco la diferencia, digamos, Matías, ¿qué te pareció el otro lugar? Contale a ellos. Porque están increíblemente en la Argentina, convive como los dos lugares, ¿no? A solo cinco minutos de diferencia. Contale vos cómo es el otro lugar, lo que viste vos. Matías se quedó enamorada de mi amiga mariquera. Contale a los pibes qué viviste vos. Cuando estaba peor, fuimos en el country. Fuimos en el country, fuimos en el country, en la construcción de fotos de ella, todo. La pasamos bien. ¿Cómo era el country? Ah, el country estaba en la espiola. En el country, todo. Tenía ascensor y era de dos pisos. ¿Qué piensan ustedes de los barrios cerrados, digamos, que los que viven encerrados en un muro por seguridad, que yo lo hablaba con Matías antes? Para mí lo mejor, ¿no? Haber nacido acá en la villa era lo mejor que me pudo haber pasado. Así como le pasó a ella, que nació en un nivel más alto, ¿no? No te creas, ¿eh? No. Yo había gustado, nací en Lanús. Ah, es de Lanús, no es que tampoco... Tengo provincia, mi familia es una familia normal. Son reposteros de familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señores, muchas gracias. Matías, no. Cuídate.